La tierra es un lugar de luchas y pruebas para llegar a la vida eterna. La mayoría de las espiritualidades tiene esta visión. Y el cristianismo centra su batalla en combatir las tentaciones producidas por los permanentes ataques del maligno contra la pureza. Porque su objetivo es impurificarnos, o sea que nos volvamos tan impuros que sea imposible que entremos en el reino de los cielos. Toda nuestra lucha se puede reducir entonces en un denominador común. Mantener la pureza. No caer. En este video te voy a mencionar las 10 armas espirituales para ganar la batalla de la pureza. La primera arma contra la impureza es la oración. Y digamos que es el arma central. Jesús se lo recordó a los apóstoles en el jardín de Gesemaní con estas palabras. Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación. La principal razón para caer en algún pecado es la falta de oración u orar una plegaria débil y anémica. Él nos dejó la oración del Señor, o sea el Padre Nuestro, para pedir auxilio a Dios Padre, que es un arma formidable en la batalla espiritual para reforzar nuestra pureza, combatir las tentaciones y librarnos del mal. Hay frases en el Padre Nuestro que son centrales para la batalla espiritual, especialmente las tres últimas. Si las rezamos lentamente y con plena conciencia de lo que significan y decimos, estaremos reforzando nuestra pureza y pidiendo por la pureza de los demás. La primera frase es Perdona nuestras ofensas, en la que se pide el perdón de nuestros pecados en un verdadero acto de contrición. Nos sentimos pecadores y débiles para luchar por nosotros mismos contra el pecado. Y luego se agrega Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, los que nos convierte en un canal de perdón para los demás. De esta forma nos conformamos en un faro para que Dios obre a través de nosotros. La segunda frase para reforzar nuestros esfuerzos hacia la pureza en el Padre Nuestro es No nos dejes caer en la tentación. Le estamos pidiendo a Dios que nos aleje de las tentaciones porque nuestra naturaleza caída nos atrae hacia ella. Le estamos solicitando, en realidad, que nos defienda del ataque del maligno. Y esto se consolida en la tercera frase que dice Líbranos del mal, que es un pedido para que el Señor corte los lazos que nos atan al mal y al pecado. El Dr. Kenneth McColl, un experto en liberación, ha dicho además En mi experiencia, en la mayoría de los casos, todo lo que se necesita para eliminar un lugar del mal es que un pequeño grupo de cristianos comprometidos se reúna y recen en silencio y luego repitan el Padre Nuestro concentrándose en la frase Líbranos del mal. Esto usualmente funciona. La segunda arma contra la impureza es controlarse y no jugar con fuego. Una razón clave por la que muchos caen en los pecados de impureza es el fracaso al evitar el pecado. Y proverbios no faltan, como por ejemplo Quien juega con fuego terminará quemado y el que camina en la cuerda floja se caerá. La tercera arma es la modestia. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la modestia es el guardián de la virtud de la pureza. Contempla cualquier estatua noble o retrato de la Virgen como Nuestra Señora de Guadalupe, Lourdes, Fátima y te sorprenderá de su belleza celestial y de la virtud de su modestia. Que Nuestra Señora sea nuestro modelo y guía especialmente para practicar la pureza. La cuarta arma es la penitencia. Jesús dijo Algunos demonios pueden ser expulsados únicamente a través de la oración y el ayuno. En nuestra vida somos como un ave espiritual llamados a ser como las águilas que vuelan alto. Pero necesitamos dos alas espirituales para volar a esta altura. La oración y la penitencia. Para conquistar las demandas imperiosas de la carne debemos orar, orar y orar. Pero también debemos aprender el arte del ayuno y vivir una vida de penitencia. Todos los santos nos han enseñado esta lección claramente. También debemos evitar la pereza que es una gran apertura para las impurezas que puede introducir el demonio. Por eso se dice con certeza que la ociosidad o sea, la pereza es el taller del diablo. San Buenaventura lo resumió así Cuando uno está trabajando un demonio podría estar allí para tentar. Pero cuando no tienes nada que hacer una multitud de demonios están ahí para tentar. Una de las razones principales por las que muchas personas sobre todo jóvenes tienen serios problemas con la pornografía en internet es el autoabuso por el exceso del tiempo libre. Otra forma para conservar la pureza es cuidar el lenguaje apropiado. Santiago nos exhorta debemos ser lentos para hablar y prontos para oír. Y Jesús nos advierte que seremos juzgados por todas las palabras que se emiten por nuestra boca. De la misma forma debemos tener una vigilancia constante de nuestros ojos. Y para estas cosas es importante el examen diario que nos invita a rebobinar la película de nuestro día y ver dónde Dios ha estado presente y dónde nuestros corazones se han desviado de Él. En la oración y en la reflexión podemos observar humildemente cuando nuestros ojos afecciones mentales y del corazón comienzan a alejarse de nuestro Dios. Y es entonces que debemos recurrir a la confesión porque lo peor de todo más allá de la caída en el pecado es la desesperación y no recurrir a Dios para su perdón. No debemos desesperar porque nuestras inclinaciones humanas están propensas al pecado pero agregamos un pecado más si sabemos que hemos cometido una infracción y no pedimos el perdón de Dios. Otra arma es la comunión frecuente Cuando recibimos a Jesús en la Sagrada Comunión recibimos la mente de Jesús con su memoria que purifica nuestros pensamientos recibimos el Sacratísimo Corazón de Jesús con sus más nobles sentimientos aún más recibimos la pureza absoluta del Corazón Sacratísimo de Jesús La recepción frecuente ferviente y apasionada de la Santa Comunión es de lejos el medio más eficaz para vivir una vida de pureza porque es el mismo Jesús quien se apodera de toda nuestra vida Y finalmente otra arma que tenemos es nuestra Madre del Cielo porque la Santísima Virgen es nuestro modelo de todas las virtudes es un verdadero auxilio que hace la diferencia cuando le pedimos que ruegue por nosotros e interceda a nuestro favor es a través del gran amor de Dios y la confianza filial y amorosa a María que se pueden vivir vidas santas y de gran pureza pidamos a María Santísima la gracia de vivir esta bienaventuranza que Jesús nos enseñó bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios en un artículo de los foros de la Virgen María hemos tratado más extensamente este tema y su link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube también me gustaría saber qué otras armas piensas que hay para conservar la pureza y que no hemos mencionado aquí y si te gustó este video te voy a pedir tres cosas la primera es que te suscribas a nuestro canal de YouTube la segunda es que compartas el video con tus amigos y la tercera es que nos ayudes a contestar a los lectores que hacen comentarios y preguntas en los videos a los testigos y la tercera